Hola, el día de hoy vamos a hablar de hipertrofia de labios mayores y menores. La hipertrofia de labios mayores y menores es la desproporción o el aumento del crecimiento de la piel que hay en esta zona, produciendo una cantidad de molestias en las mujeres, lo que hace que estas pacientes consulten para hacer una resección de la piel que les está soprando y que les está produciendo inconformidad. La reducción de labios mayores y menores es un procedimiento que se puede hacer a cualquier edad en cualquier mujer que esté presentando este tipo de patología y que le esté molestando. Lo ideal es que la paciente venga a una primera consulta conmigo de modo que podemos saber realmente qué patología tiene, qué tipo de hipertrofia tiene y cuál es el mejor procedimiento para corregir. Básicamente el procedimiento es un procedimiento que se realiza con anestesia general, puede tener una duración entre una y dos horas, es un procedimiento que es ambulatorio. Se deja unas cicatrices a lo largo de los labios mayores o menores según sea el caso, que es una cicatriz que a medida que va pasando el tiempo se va volviendo prácticamente imperceptible. La incapacidad es aproximadamente entre tres y cinco días y una recuperación entre uno y dos meses. Es normal que después de este tipo de procedimiento haya cierto tipo de hematomas o murados en la zona intervenida, o sea en la zona genital. Estos sonurados van a desaparecer aproximadamente entre cinco y seis días. Es importante saber que después de hacer este tipo de cirugía la paciente va a ser más fácil para ella hacer toda la parte de la higiene femenina, permitiendo también que esté mucho más cómoda en este aspecto. El efecto de la cirugía se ve inmediatamente después del posoperatorio y lo ideal es que la paciente asista a todos los controles, se tome los medicamentos que se le han formulado y hay que hacer unas aplicaciones de unas cantidades de ungüentos que son específicos para esta zona. En algunas ocasiones hay que tomar analgésicos, aunque no es un procedimiento que sea muy doloroso. En conclusión, si tienes un exceso de piel en labios mayores o menores, puedes ser susceptible a realizarte una corrección de este tipo. Recuerda que si tienes dudas sobre este tipo de procedimiento, puedes consultarnos a través de nuestra página web www.plasticacolombia.com y seguirnos en nuestra nueva cuenta de Instagram, arroba plástica colombia, raya al piso. Chao.